Para mí es realmente importante estar aquí y poder contar o relatar más o menos brevemente el tema que venimos trabajando hace mucho con los colegas María Latvada y el Comuncola. Un tema que además de ser nuestro objeto de estudio, digamos, nos interesa personalmente. Lo que voy a hacer es básicamente una serie de reflexiones respecto de cómo ha evolucionado lo que podemos denominar una política de desarrollo rural y producción o infraestructura familiar como suele mencionarse en forma global, para la realidad en particular, pero creo que seguramente habrá muchos puntos en común con las realidades de Uruguay y sobre todo de Brasil, que en este contexto actual está atravesando dificultades, digamos, similares a las nuestras. Bueno, básicamente el eje, digamos, de lo que estamos aquí para hoy es la construcción de institucionalidad. A qué me refiero cuando hablo de institucionalidad, estoy pensando o estamos pensando fundamentalmente en una institucionalidad de carácter estatal, es decir, a nosotros nos interesa ver cuáles son los espacios estatales orientados a la gestión del desarrollo rural y la producción familiar que se han generado en ese último tiempo y en todo caso los derroteros de estos espacios a lo largo de diferentes contextos de intervención de políticas públicas. Nos referimos particularmente a la institucionalidad estatal porque consideramos que el Estado sigue ocupando, en los países latinoamericanos, un rol fundamental en la laboración de políticas públicas. Esto no quiere decir que otros actores no participan de manera evidente y no tan evidente en este proceso, pero sí la toma de decisión y la cuesta de implementación, digamos, de los procesos de políticas públicas tienen como autos fundamental al Estado. Por eso nosotros pensamos desde el Estado concreto. ¿Qué pasa al interior del Estado en relación a la toma de decisiones, en este caso, en este tipo de problemas? Lo cual supone un universo bastante heterogéneo porque el Estado no funciona evidentemente como una realidad bívoca. Nosotros de hecho nos encontramos con escenarios diferentes de tratamiento de las cuestiones de desarrollo rural y producción familiar al interior del Estado, digamos. Sí. Así es. Es que me cuesta el micrófono porque no estoy acostumbrada. Nunca tengo un auditorio en tanto. Está cerrando. Está cerrando. Bueno, entonces decía que nos interesa fundamentalmente el rol del Estado y el rol del Estado en sus diferentes caras, digamos, como el Estado tiene o hace o implementa diferentes políticas públicas y presenta diferentes concepciones de los sujetos a quienes son heredidades políticas en diferentes contextos. ¿Cómo comprendemos la política pública en ese sentido? Y lo digo en términos muy amplios. Entonces, precisamente como un proceso en el que el Estado, de alguna manera, citando a un politólogo muy famoso que se llama Ipermodone, condensa y devuelve, de alguna forma, los poderes de la sociedad civil a través de políticas públicas, precisamente, ¿no? Es una especie de implicador de esa relación de la ciudadanía con el Estado. Para ver un poco cómo se viente esa política de desarrollo rural, en este caso, nosotros trabajamos fundamentalmente con programas de desarrollo rural que existen, de hecho, aún en el marco del Estado nacional y que han derivado en experiencias incluso provinciales o locales, en algunos casos. Consideramos que estos programas son, de alguna manera, un instrumento importante para analizar la política pública. Y vamos a trabajar, o trabajamos en general, estos cuatro contextos. Los tres primeros están bastante estudiados. El último, podríamos no ponerle fin y dejarlo abierto y pensar que se trata más bien de la actualidad, de lo que está aconteciendo precisamente al interior de las estructuras estatales. Y en ese sentido, tiene diferencias, podríamos decir metodológicas con el análisis anterior, porque se trata de una estructura que estamos transcurriendo concretamente, ¿no? Sobre los otros momentos, bueno, existe mucha literatura y hay mucho análisis de diversos tipos al respecto. Es importante mencionar que nuestro país tiene una larguísima tradición de estudios vinculados a estos temas, de desarrollo rural, de producción familiar, etcétera, tanto desde las ciencias agronómicas como desde las ciencias sociales, y eso es evidente, digamos, en cualquier innovación que uno haga respecto de temas problemáticas. Sin embargo, y siendo un país vinculado históricamente con el medio rural, ese profundo interés académico o técnico incluso, no se vio siempre refijado en la elaboración de políticas públicas, especialmente, digamos, los sectores de la producción familiar no necesariamente han sido sujetos de intervención por parte de estas cuentas. Lógicamente, estos contextos, nuevamente, metodológicamente hablando, están intencionalmente construidos, digamos, y todos están marcados por diferentes acontecimientos. El primer periodo es básicamente el periodo inaugurado por la ley de combustibilidad, que supuso el hito más importante en la configuración de un modelo de acumulación de carácter neoliberal, con las particularidades de ese momento, que imprimió evidentemente una lógica particular a la política pública. En el mismo sentido, el contexto inaugurado en 2004, nosotros pusimos 2004, o consideramos 2004 porque creemos que es el momento de nuestra transformación en el interior de los espacios de la región, corresponde a los dos, perdón, a los tres periodos kirchneristas, con sus diferencias en el interior, por eso están marcados claramente los periodos. Y la última coyuntura es la coyuntura que se inicia con el gobierno de Mauricio Macri en 2015. Insisto en que es una coyuntura abierta, por lo tanto, las conclusiones no son definitivas, digamos, estamos atentos a lo que está aconteciendo. Y son contextos evidentemente políticos. Nosotros entendemos que el carácter político de estos contextos evidentemente tiene un influjo absoluto en la elaboración de la política. Bueno, el primer periodo entonces está marcado por nosotros trabajando en esta idea de preinstitucionalidad por la simple cuestión que ha sido muy estudiada también en el ámbito académico, de la existencia de una serie de programas poco coordinados y poco vinculados de manera orgánica, podríamos decir, en el contexto de la entonces SACCIA, ¿no?, de la Secretaría de Agricultura, la Nerida, Pesca y la Alimentación. De hecho, ahí mencioné, bueno, una autora muy conocida por todos ustedes, que hablaba en ese momento de una política por programas, precisamente, ¿no?, de esta lógica poco coordinada, de esta ausencia de una universidad en el armado o en la construcción de una política pública. Mencioné ahí, por ejemplo, de estos programas, que son muy conocidos por todos. Bueno, va a ser que es totalmente intencional esa selección, hay muchas otras experiencias. En particular, yo considero que el PSA, que es el programa social agropecuario, ha sido fundamental para entender la historia de las políticas de desarrollo cultural en nuestro país, por lo que generó, digamos, lo que generó términos de productos, de proyectos, y sobre todo por el rol de los recursos humanos que participaron de estos procesos, que luego contribuyeron a la formación, básicamente, de lo que fue la Secretaría de Agricultura Familiar, más adelante. Lo mismo en el caso de Pro-Inner, y en el caso de Pro-Dene y Pro-Denoa, los mencioné porque son dos programas por financiamiento internacional, un clásico, podríamos decir, los dos están financiados por FIA, y son programas que, si bien vienen de la época de Pro-Denoa, han continuado sus acciones con varias reorientaciones en los contextos que mencioné más adelante. De hecho, voy a tomar una de las experiencias de Pro-Denoa como ejemplo. En esos programas, las características fundamentales del sujeto, o la interpretación que se tenía del sujeto del desarrollo rural, era, tal como dice la letra de ese proyecto, el pequeño productor difundista que estaba asociado, en numerosas ocasiones, a una situación de vulnerabilidad asociada a la pobreza, en condición de pobreza. Eso, digamos que es un sesgo que tienen mucha, o buena parte de los programas de este período, que son interpretadas de alguna manera para variar situaciones de emergencia, concretamente, y han sido analizados en este sentido. Por eso, por esta noción de, o por esta presencia un poco desmembrada, de falta de coordinación entre esos espacios, este hablamos de una pre-institucionalidad un poco, solamente para marcar la diferencia respecto de lo que siguió, que tuvo como objetivo, precisamente, lograr eliminar esta lógica de política por programas, precisamente. A partir del período siguiente, lo que podemos observar, es al revés, que hay una construcción de institucionalidad que, a nuestro entender, se puede identificar a través de algunos indicadores que voy a mencionar más adelante. Nosotros trabajamos en este período largo, de 2004 al 2014, estos dos momentos. Un primer momento, en el que observamos que hay estructuras tanto al interior del Estado como creadas por el Estado para fomentar la discusión respecto a estos temas, como, por ejemplo, el Fórum Nacional de las Organizaciones de Cultura Familiar. Hay instancias internas del Estado, como el Fórum de Políticas Públicas o la Comisión de Desarrollo Moral, que se le tora discutir esos temas al interior del Estado, con expertos, con comitientes de asesores y demás. Y creemos que esos son antecedentes de una necesidad de construcción institucional. Esto no es tributario estrictamente del caso argentino. De hecho, Brasil tiene una experiencia bastante similar en este sentido y creemos que es, de alguna manera, un clima de época que permite un contexto político que permite que se generen estos espacios de discusión. En este momento, precisamente, la producción familiar, en particular la cultura familiar, comienza a ser definida, no ya en términos académicos, como decía al principio, que tenemos una muy larga tradición, sino que se discute básicamente como una categoría política, es decir, como un sujeto definible, operacionalizado precisamente, un sujeto de política pública. Y, evidentemente, en esa toma de decisión respecto de lo que ese sujeto implica, hay tensiones que, de algún modo, se reflejan también en los espacios institucionales. En lo que nosotros hemos podido observar, por ejemplo, durante este periodo largo, hay una diferencia entre lo que consideraban la Secretaría de Cultura Familiar, por ejemplo, la Secretaría de Cultura Familiar, y lo que consideraban algunos programas de la lógica FIA que se gestionaban en otro espacio, que era la unidad para el cambio global. Todas, estamos en el año 2014, pero todos espacios del Estado que no existen más, literalmente, o que existen renovados con una lógica bastante diferente. Digo, estamos hablando del periodo desde 2004 a 2014, es un periodo reciente. Sin embargo, la construcción institucional, o la deconstrucción institucional, ha sido bastante radical a partir de las víctimas. Por tanto, hay una tensión entre estos espacios que, mientras que en la Secretaría de Cultura Familiar hay una lógica más política en el sentido más amplio de términos de la necesidad de organización de los sectores vinculados a la producción familiar, y de, a partir de esa organización, lograr una incorporación sustentable en el mercado, por ejemplo. En el otro caso, hay un interés primigenio en avanzar en el productor constituido como un sujeto económico que pueda permanecer precisamente en el mercado a tener al intentarlo. De alguna manera, el fin es el mismo, pero hay diferencias, digamos, epistemológicas en la concepción de esos sujetos. Y eso, nosotros lo veíamos no solo en el tipo de sujetos que trabajaban en cada caso en estos espacios, sino también en el relato de los técnicos que participaban de esas intervenciones en materia de este desarrollo local. El segundo momento, nosotros lo marcamos a partir de 2009, inmediatamente posterior al conflicto, el conflicto de campo, entre comillas, que fue en 2008 y que, de alguna manera, bueno, para quienes seguramente saben de qué conflicto estoy hablando, pero fue un conflicto básicamente político vinculado con algunos sectores más representativos en el sector del agro y el Gobierno Nacional, a partir de la industria psicótica, por hacer un sistema nuevo de retención. Brevemente, pero sé por qué me parece decir. Un poco fortuitamente, o a partir de eso, precisamente se generan, se toman una serie de decisiones. Por ejemplo, subir el rango institucional del agro. que es una agencia orientada a este tipo de políticas. Se crea el Ministerio. Antes del 2008, se había creado la Secretaría de Agricultura Fagiliada. Se crea esta unidad, un poco rara, alrededor del sistema latino del Ministerio. De hecho, que también es para el cambio rural donde se gestionan estos programas de financiamiento internacional. y, bueno, se observa en este sentido una jerarquización de la problemática en términos del problema de política pública. Podemos empezar a observar una lógica que, si bien plantea diferencias, permite una mirada de modo justo que no estaba visible o que no era visible en el periodo anterior. Por supuesto, esto era una construcción abierta, digamos. Incluso, obviamente, había lógicas dominantes en cuanto a la consideración de la producción familiar, sobre todo porque los modelos económicos dominantes siguen siendo los mismos, digamos. Entonces, el lugar para ciertas experiencias vinculadas a lo alternativo, el modelo del Ministerio actual, por ejemplo, era reducido pero existía. Existía y uno podía, realmente, encontrar esas experiencias. Bueno, nosotros consideramos que este era un proceso que estaba en construcción. Y que era interesante, además, para un país como Argentina, en un contexto que permitía este tipo de informaciones y que realmente no había pasado, digamos, con esta extensión. Era la primera vez, o fue la primera vez que teníamos esta posibilidad de configurar esta lógica de política pública. Bueno, yo mencioné acá dos experiencias de ganadería cotidiana, que es bueno, porque así pintaba el evento, pero en realidad hay muchas de esas experiencias que son muy chiquitas si uno observa, realmente, la lógica global, por ejemplo, de la política de carácter sectorial. Pero creo que son experiencias interesantes y que han quedado. Por ejemplo, en este caso, es un remato seria para productores familiares que se realizó en el año 2006 en la localidad de Mercedes. Esto es una experiencia interesante. El relato de los técnicos en este sentido es muy interesante porque es la única vez que se organiza un espacio de comercialización específico para pequeños productores. Estuvieron presentes 100 productores y fue efectivamente una alternativa a la comercialización de ganadería. La otra experiencia es esta, que es un programa vigente, es el programa de agricultura familiar, precisamente. Es un programa FIDA que, como relativamente tiene poco presupuesto en relación a los otros programas, que tenía que terminar en principio en 2017 y se extendió hasta 2019. Bueno, también tiene, digamos, las mismas características del programa FIDA implementado en la provincia de corrientes, en este caso es Chaco. Y también terminó, o ahora, digamos, está gestionado, la noticia también tiene el mismo sentido, digamos, marcar la inteligencia, a través de la gestión del gobierno provincial, en este caso. La Secretaría de Agricultura Familiar actual, que no resulta en lo mismo que la Secretaría de Agricultura Familiar del año 2008 en adelante, participa en este, o sea, si uno lee las notas, efectivamente, hay una participación institucional, pero, digamos, que no hay una participación directa en relación al programa concretamente y a los técnicos culturales, ¿no? Eso ya queda en manos del gobierno provincial, ¿no? El programa todavía está en ejecución. Después hay otras experiencias que yo marqué acá. Simplemente son algunos ejemplos. El Bien de la Tierra, que es una experiencia de un museo. El alcohol al pastal, que es una experiencia del pelo de arte, que es un programa reciente. El tira del sol, que fue del pelo de NOA. Son todas experiencias muy aisladas. O sea, si uno observa los resultados, la cantidad de productores, la cantidad de presupuestos que tienen asignadas, estas experiencias son muy reducidas comparativamente. Pero creo que, de todas maneras, marcan un interés de trabajar sobre estas lógicas productivas, que son claramente diferentes a la lógica dominante, que queríamos decir, del modelo provincial. Esas experiencias son actuales y, perdón, las dos que mencionaba antes, existen, o sea, están en ejecución. Sin embargo, el contexto institucional en el que estas experiencias se reproducen son diferentes. Yo ahí marqué algunas cuestiones que nos parecen centrales e insisto, forman parte del análisis del mismo coyuntural. Nosotros, primero, no tenemos mucho acceso a información. La información es absolutamente cambiante todo el tiempo, porque las estructuras cambian todo el tiempo. Entonces, el acceso a la información está restringido en ese sentido. Pero tenemos algunas intuiciones en base a lo que hemos podido trabajar hasta ahora. Y en base a lo que vemos todos, digamos. Lo que podemos reconstruir de noticias, de la misma información del ministerio, de la información institucional, de la comunicación institucional, etc. Bueno, la primera cosa que nos llamó la atención fue el cambio de nombre del ministerio, o sea, que se llame el ministerio de agroindustria. Creemos que simbólicamente el término discursivo ya marca un interés, de alguna manera, en el desarrollo de una lógica más particular. Y observamos como progresivamente, no hay un momento único, digamos, sino progresivamente hubo una serie de tomas de decisiones que fueron transformando estas estructuras institucionales creadas previamente. Primero, bueno, la UCAR, como UCAR desapareció, ahora se llama DIPROCE, que es una dirección de proyectos específicos, digamos, de financiamiento, que existe por cada uno de los ex ministerios, o sea, que ya no tiene, no está asignado o no está pensado específicamente para el sector del medio rural. La Secretaría de Cultura Familiar es quizá donde hubo una mayor modificación, que no sólo responde a la lógica institucional, sino que tiene que ver con el, digamos, con el alcance político con el que trabajaba la Secretaría. Seguramente todos ustedes conocen la cantidad de envíos que hubo dentro de este espacio. lo que significa eso en términos de los resultados del trabajo de esta Secretaría, dado que, digamos, buena parte de los resultados positivos es lo que se produce a través de los técnicos que formaban parte de esta Secretaría, que ya no es Secretaría efectivamente, sino que ahora es Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y quizá lo más relevante, lo que nosotros creemos más representativo de este nuevo contexto, es esta incorporación casi masiva del discurso oficial de la figura del emprendedor. del emprendedor, trabajando, digamos, aisladamente, individualmente, innovadoramente, no digo desplazando, pero sí marcando otra lógica diferente en cómo había sido desarrollada, digamos, con la concepción del productor familiar en nuestro país. Con sus diferencias y con sus requisitos, bueno, lógicas, incluso diferentes al interior del propio Estado, en donde de alguna manera triunfa, para ponerlo en términos de ganadores o perdedores, esta noción más vinculada a la de la UCAR, por ejemplo, que planteaba la necesidad de incorporación en el mercado, de lanzar el sujeto de intervención como un sujeto profundamente económico. De alguna manera esa es la posición hegemónica en la evolución de la política política. A nuestro visto nos parece preocupante, dado que restringe precisamente esa mirada más política, en términos amplios, en relación a la necesidad de organización, de participación en los emprendimientos colectivos, bueno, de lógicas, productivas diferentes que podrían haber, o que podría haber sido la otra, podría haber sido la ganadora, pero en este contexto claramente hay una regresión en ese sentido. Aunque estemos haciendo un análisis de carácter co-cultural y la colectura evidentemente puede modificarse, nosotros creemos que está bastante instalada esta misión respecto de la necesidad de generar emprendedores. De repente todos los programas tienen algún componente que tenga que ver con eso. Si uno lee, por ejemplo, la fundamentación de agrofrente, hay un apelar constante a las figuras del emprendedor, evidentemente ya lo anunció en su momento. Y creemos que eso, en el contexto de la construcción institucional abierta previamente, con las críticas que podamos tener respecto de los resultados, es algo profundamente negativo para la producción familiar. Bueno, finalmente el último indicador que tenemos es la invisibilización absoluta de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que fue, como ustedes recordaran, se sancionó justo antes o durante, en ese momento, del cambio de gestión. Entonces, actualmente podemos hablar de cierto congelamiento en las sanciones de esa ley. Que fue una ley que había discutido, que no tenía presupuesto, o sea, ahí. A veces nosotros creemos que se trata de mantener ciertas estructuras, porque si uno observa la lógica del ministerio, parece ser la misma. Pero detrás de la cáscara, de alguna manera, de esas lógicas, nosotros entendemos que hay un vaciamiento de las acciones que se llevaron adelante previamente. Bueno, este cuadrito simplemente es para sintetizar un poco de lo que venía contando, y los hitos que cada momento marcan estos nombres tan importantes que le dimos a cada uno de los contextos, pero que entendemos que tiene que ver con procesos que han pasado en cada parte, ¿no? Este primer momento de concertación, un segundo momento de geratización, y este momento que para nosotros es un momento de apariencia concretamente, ¿no? Donde las estructuras permanecen o cambian en algún grado, pero lo que encontramos detrás de esas estructuras es verdaderamente diferente. Los resultados de esos, evidentemente, todavía no lo sabemos, pero bueno, algunos los instruimos. Para concluir un poco estas reflexiones, que insisto, son reflexiones que nosotros podemos hacer en base a dos períodos que ya están terminados, pero a un período que nos toca efectivamente observar y transcurrir, es que efectivamente hay, existen algunas acciones micro, como las dos que comenté brevemente, pero son paralelas a este desmantelamiento, que eran desdibujadas de alguna manera en relación a lo que está pasando con las estructuras de gestión. Los cambios en las estructuras de gestión normalmente no dicen mucho por sí mismos, o sea que si cambie el ministerio o si cambie algún nombre, normalmente no dicen mucho por sí solos, pero si uno realmente presta atención a lo que acontece detrás de este cambio, sí que puede hacerse una idea de lo que está pasando. Bueno, estas instituciones que existían y que ya no existen y que tienen otra caracterización es una lógica ministerial totalmente diferente, porque estamos ahora, digamos, no solo no existe ministerio, sino que hay una Secretaría de Agricultura en el Ministerio de Producción y Trabajo, en una lógica ministerial muy rara, digamos, en el organigrama del ministerio muy raro en términos globales, digamos, no solamente en relación a este tema en particular. uno de los elementos que está aconteciente, que seguramente todos ustedes tienen referencia, es la reconfiguración del registro nacional de la agricultura familiar, la toma de los datos, por ejemplo. bueno, las discriminadas con el producto ciudadano-pecuario, puntos sustentivos, porque, digamos, nosotros tomamos esos elementos como indicadores realmente de esto, de una parada en la construcción institucional, precisamente, ¿no? creemos que esa construcción institucional que estaba abierta, hoy no está abierta y, al revés, está en reversión. O sea, hay una deconstrucción en todo caso. Existen, digamos, hay acciones, uno no puede negar, digamos, la visibilidad incluso de algunas acciones, pero creemos que eso no tiene nada que ver con la historia, de alguna manera, del desarrollo rural en nuestro país, incluso con lo que había acontecido en los años 90, en un contexto con diferencias, pero bastante parecido en cuanto al carácter político del momento, digamos. Creemos que, en ese sentido, este es un momento oportuno para reflexionar, digamos, sobre estas lógicas, que hoy por hoy resultan realmente lógicas cambiantes, profundamente cambiantes, que seguramente, si no ya están o van a afectar el carácter de las políticas de desarrollo rural, ¿no? Evidentemente pensar un sujeto que tiene determinadas, que se observa empoderado de determinada manera, a pensar un sujeto en soledad, actuando individualmente, en base a la experiencia individual, etc., etc., tiene diferencias con los clientes. Nosotros vivimos viendo y con lo que fue construyendo la lógica de desarrollo rural en nuestro país, por lo menos en los últimos Facebook, ¿no?, donde eso aparece como, realmente como un antecedente en cuenta. Muchas gracias. Gracias.